Buenas tardes. Bueno, les contamos que sin mayores contratiempos, hoy volvamos al inicio de clases en la ciudad de San Antonio. Una jornada fría marcó el ingreso de los estudiantes quienes vuelven a la rutina habitual tras sus vacaciones. Gonzalo Obrán nos cuenta cómo se vivió el primer día de clases en el siguiente contacto. Buenas tardes, Gonzalo. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Jornada de este día, lunes 6 de marzo, inicio del año escolar. Principalmente a los alumnos de la ciudad de Puerto de la provincia de San Antonio. 350.000 estudiantes a lo largo de la región de Valparaíso comienzan la jornada de este año escolar 2017. Tuvimos la oportunidad de estar principalmente en la parte de Yoyeo, viendo cómo fue el ingreso de los alumnos, de los estudiantes, acompañados de sus padres y apoderados. Específicamente en el colegio Fernández León, semblantes diferentes por parte de los estudiantes, los más grandes de primero a cuarto año medio, con cansancio, agotamiento, acostumbrarse nuevamente a levantarse temprano. Por lo contrario, los alumnos más pequeños de prekínder a cuarto año básico, con muchas ganas de ingresar nuevamente al colegio, de estar con sus compañeros, de estudiar y de ser parte de lo que es la jornada escolar en el Colegio Fernández León. Vamos a escuchar las reacciones, tanto de los padres apoderados, y especialmente de los pequeños que hacen ingresos a este año escolar 2017, alumnos del Colegio Fernández León. Acostumbrado porque empezamos en kinder, ahora primero básico, ya tenemos un año de experiencia, pero bien, tranquilo, dándole harta energía a nuestro hijo. ¿No está a levantar? No, aún no se está acostumbrado. A los niños sí, pero los preparamos de ayer, los acostamos tempranito, así que bien, todo bien. ¿Contento de ingresar el hijo a clase? Feliz. ¿Por qué? Porque uno puede descansar un poquitito y le sirve a ellos, sí, por eso es lo importante. Muy atrasado, mucho taco, tráfico, locura. ¿Y el hecho de que entran a clase, es un alivio, cómo lo reciben? No, no sé si es un alivio, es complicado los primeros días, pero bien, contento con la chica. ¿Y los niños están contentos? Feliz. ¿Le gustó levantarse? Sí. ¿Irían a volver a clase? Sí. ¿Por qué? Porque es divertido, y a estar con los amigos. ¿Qué quiere para este año? ¿Pasar de curso, hacer bien las cosas? Sí. ¿Quería venir al colegio? Sí. ¿Por qué? Porque quiero estar con las mises y quiero estar con mis compañeros. ¿Ah, contento entonces? Sí. ¿Quería llegar al colegio o quería estar de vacaciones? Quería llegar al colegio. ¿Por qué? Porque quería ver a mis compañeros. ¿Echá de menos? ¿Y cómo viene el año? ¿Va a pasar de curso, va a estudiar harto? Voy a estudiar harto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le fue? Yo quiero dormir, porque a mí no me gusta levantarme en las mañanas. ¿Pero te gusta ir al colegio? No tanto. ¿Y va a pasar de curso? Sí. ¿Va a estudiar? Sí. Ahí podíamos apreciar los semblantes de los pequeños, con muchas ganas de volver a las aulas, de estar con sus compañeros, de ingresar nuevamente al colegio, a pesar de levantarse temprano, una jornada fría, la de este día lunes en la mañana, desde las 7 a eso de las 8 y media, bastante helada fue el comienzo de las clases, específicamente acá en el Colegio Fernández León y también en otros establecimientos educacionales de Yoyeo. Algunos comenzaron un poquito más tarde, 8 y cuarto, 8 y media, el inicio de las clases, producto de la congestión vehicular que se pudo apreciar desde San Antonio hacia Yoyeo, principalmente en el puente de Yoyeo, provocado por el ingreso a clases y el acostumbrarse allá a levantarse más temprano y todo lo que significa el comienzo del ingreso a clases y también obviamente para muchos padres y apoderados, volver a sus labores habituales, volver a las oficinas, volver a sus trabajos. Nosotros conversamos también con el director del Colegio Fernández León, Alejandro Palma, que nos cuenta los desafíos para este año 2017 y cómo se desarrolló durante la jornada el balance del primer día de clases en el Colegio Fernández León. Esta semana la verdad que es adaptación, es una marcha blanca, tanto en el tema académico y tanto también en el tema de ordenamiento. Nosotros como colegio ya estamos trabajando hace casi dos semanas, por tanto ya estamos preparados para poder recibir este año un polar 2017. Y claro, bien como dices tú, principalmente los alumnos de enseñanza media, a todos nos pasó, todos estuvimos ahí. Nos cuesta volver al colegio, nos cuesta levantarnos temprano particularmente, los niños más pequeños ellos no, ellos son más entusiastas, les gusta venir a clases, de hecho muchos aburren en el verano estando casi tres meses, pues recuerda que salen los primeros días de diciembre y volvemos con los niños los primeros días de marzo. Ahí está el director del establecimiento educacional, Colegio Fernández León, un positivo balance, muy poca inasistencia, bastante atochamiento vehicular, principalmente entre las 7.45 y las 8.10 minutos, una jornada fría la que se vivió durante la mañana de este día lunes en cuanto a la temperatura, pero muy cálida en cuanto al ingreso a clases, al recibimiento por parte de los apoderados, por parte de los profesores principalmente, y también lo que fue el volver a la rutina habitual, como lo es ingreso a clases por parte de los más pequeños y también ya a los trabajos por parte de los padres y apoderados. Esto es lo que podríamos entregarles, adelante ustedes, en los Estudios Centrales.